Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo buscando otra ciudad Somos errantes peregrinos en busca de un destino, destino de unidad Siempre seremos caminantes, pues solo caminando podremos alcanzar Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad Danos valor siempre constante, valor en las tristezas, valor en nuestro afán Danos la luz de tu palabra, que guíe nuestros pasos en este caminar Marcha Señor junto a nosotros, pues solo en tu presencia podremos alcanzar Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad Pura se hace nuestra marcha, andando entre las sombras de tanta oscuridad Todos los cuerpos desgastados ya sienten el cansancio de tanto caminar Pero tenemos la esperanza, de que nuestras fatigas al fin alcanzarán Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad Sufren los hombres que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad Sufren los hombres, mis hermanos, buscando entre las piedras la parte de su par Sufren los hombres que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudadan de eternidad Sufren los hombres, mis hermanos, los hombres que no tienen ni paz ni libertad Sufren los hombres, mis hermanos, mas tú vienes con ellos y en ti alcanzarán Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo buscando otra ciudad Somos errantes peregrinos en busca de un destino, destino de unidad Siempre seremos caminando, siempre seremos caminantes, pues solo caminando podremos alcanzar Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad Queridas hermanas, queridos hermanos, bienvenidos todos a la casa de María de Luján María de Luján, María de Luján es la patrona de nuestro pueblo argentino Todos los obispos estamos reunidos desde el lunes en asamblea Y sentimos la necesidad de venir hoy a rezar por la patria Todos los obispos de la Argentina Preside esta Eucaristía el Cardenal Ángel Rossi Acompañan también el Cardenal Mario Poli, el Cardenal Luis Héctor Villalba Un señor Ojea, el Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina Y todos los obispos de la Argentina Les pedimos entonces a ustedes y a todos los que nos siguen por las redes sociales Que recemos esta Eucaristía por nuestra amada patria En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Esta es la morada de Dios entre los hombres Él habitará con ellos Ellos serán su pueblo Y él mismo será su Dios En esta fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán Y también invocando a Nuestra Señora de Luján Que la gracia de Nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios Padre La comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Nos sabemos frágiles Pero también sabemos De la infinita misericordia del Señor Por eso con mucha humildad y confianza Le pedimos perdón a Él por todas nuestras faltas Tú que has venido a buscar al que estaba perdido Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que has querido dar la vida en rescate por todos Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que reúnes a tus hijos dispersos Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Señor Dios Rey celestial Dios Padre todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Jesucristo Gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Señor Dios Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra suplica Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz, y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor, amén, amén. Oremos. Dios nuestro, que construyes un templo eterno para ti, con las piedras vivas que son tus elegidos. Multiplica en tu iglesia la gracia que le has dado, para que tu pueblo fiel continúe edificando la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo puse los cimientos como lo hace un buen arquitecto y otro edifica encima. Que cada cual se fije bien de qué manera construye. El fundamento ya está puesto y nadie puede poner otro, porque el fundamento es Jesucristo. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. Mi corazón no es ambicioso, Señor, ni mis ojos altaneros. No he pretendido grandes cosas, ni he tenido aspiraciones desmedidas. Mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No, yo aplaco y modero mis deseos. Como un niño tranquilo en brazos de su madre, así está mi alma dentro de mí. Mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. Espere Israel en el Señor desde ahora y para siempre. Mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. Amén. 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 Aleluya. 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 Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Bendicito. Allá, Dios mío, Dios mío. Amén. Espérate. Amén. Bendicted. 가� Vide. services. discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se me ocurre centrarme en dos imágenes, en dos estampas, diríamos así. Una es la que nos presenta este cortito y bellísimo Salmo 131, ¿no? Como un niño tranquilo en brazos de su madre, así está mi alma dentro de mí. Una imagen, una composición de lugar que nos hace bien imaginarla, contemplarla. Y algunos, interesante, algunos traducen diciendo como un niño recién destetado en brazos de su madre. Y es interesante porque para los judíos un niño recién destetado, según dicen los estudiosos de la Biblia, que no soy yo, no era un bebito que está todo el tiempo en brazos de su madre, sino que es un crío que ya camina, que ya salió del regazo de su madre y se enfrenta al mundo, a su mundo. Su mundo para el crío sería el patio y el fondo, la abuela, el vecino, en fin, algún gato, algún mascota que tendría en su casa. O sea, esto. Y en esa salida, el niño se enfrenta a este su mundo, ¿no? Y en esa salida, si algo lo asusta o si algo lo agrede, uno puede, por ejemplo, imaginar, si al salir al patio el perro del vecino le ladra feo, ahí no más el niño, sin dudar, instintivamente pega la vuelta y encara de nuevo a los brazos de su madre, que lo consuela, lo acaricia, le seca las lágrimas, y el crío al ratito se anima y sale de nuevo. En todo caso, el crío sabe dónde volver, hacia dónde rumbear, cuando las circunstancias o las personas lo agreden, o lo ponen en riesgo, o lo hieren. Eso es Luján para nuestro pueblo fiel. Nuestra gente tiene bien claro en su corazón que Luján es casa materna y, por lo tanto, es punto de referencia seguro donde siempre se vuelve, o cuando hay cosas lindas que celebrar o agradecer, o como en estos tiempos ciertamente duros, críticos, en que nos sentimos cansados y agobiados a buscar cobijo y consuelo, a buscar alivio y fortaleza en los brazos de la madre. Todos, en medio de la hostilidad, de la despersonalización y de la sensación de intemperie que sufre nuestra patria, sobre todo los más pobres, necesitamos un lugar en el que sentirnos aceptados incondicionalmente, donde recuperar confianza y perder miedos, y donde, abrigados y protegidos por un cuidado materno, podamos cicatrizar heridas. Un lugar, como dice el Apocalipsis, donde Dios mismo estará con nosotros y nos enjugará las lágrimas de los ojos. Y por eso estamos hoy aquí, los obispos de Argentina. Venimos no con nuestros méritos, sino con nuestros cansancios y opresiones. Venimos sin fingimientos, sin ocultar miserias y debilidades, porque queremos unirnos a la súplica de nuestra gente y pedir con ellos a nuestra madre que nos cuide, que cuide a nuestras familias, que cuide a nuestros abuelos, a nuestros niños, que cuide a los jóvenes entrampados en la droga, que no falte el pan en la mesa, los medicamentos para nuestros enfermitos, que haya trabajo digno y un techo para todos, y sobre todo, que haya paz en el mundo y en nuestra tierra. La otra imagen es la imagen de la Virgen al pie de la cruz. Al pie de la cruz su madre estaba, dice el Evangelio, es casi lacónico, ¿no? También es lacónico cuando dice, los discípulos al verlo en la cruz, lo dejaron solo y huyeron. Son contrapuestos. Frente a la cruz o se huye o se está. No hay seguimientos de lejos a la cruz. Al pie de la cruz su madre estaba. La paciencia y la perseverancia del que nuestro pueblo es maestro son las virtudes del que espera, de quien aún no viendo, sin embargo, continúa esperando. Del que sabe que por ser discípulo de un resucitado no nos está permitido el desencanto consentido. experimentarlo es inevitable. Consentirlo es evitable. Es no dejar que el desencanto se nos instale en el corazón y empezar a vivir de él. Y entonces ese desencanto invada nuestros juicios, nuestros comentarios, nuestras durezas en el confesionario, nuestras homilías. Que no nos volvamos anunciadores amargos, profetas de calamidades, viejos vizcachas. Ella, madre de esperanza, nos enseña a mirar con paciencia y perseverancia aquello que vivimos en este tiempo en que muchos, incluso cristianos, están tentados de no esperar más, como les ocurrió a los dos fugitivos de Maús, que aún teniendo algunas señales del resucitado, no tuvieron la fuerza de esperar y huyeron de Jerusalén, símbolo de la cruz, y de Galilea, donde los había citado el Señor, símbolo del gozo de la resurrección. Que la Virgen, madre de la esperanza y de la paciencia, le pida a su Hijo que tenga misericordia de nosotros y nos venga a buscar en el camino de nuestras fugas e impaciencias, como lo hizo con los discípulos de Maús. Que nos ayude a dar sentido a los tiempos dramáticos que estamos viviendo y a vencer la tentación de la angustia, que aprendamos cómo vivir nuestra condición presente desde la luz que el resucitado proyecta sobre este tiempo en el cual nos encontramos. A Nuestra Señora, que quiso quedarse en estos pagos, le decimos en palabras bellas del hermano Fermín Gainza, detén tu carro, madre, en nuestras almas, como lo hiciste antaño aquí en Luján. La tarde va cayendo y hace frío, tu manto azul nos puede cobijar. Tú puedes encender en nuestro pecho el fuego de la fe, esperanza y caridad. Detén tu carro, madre, en las escuelas para que Cristo reine de verdad. Tus manos pueden convertir en rosas las flores angustiadas del cardal. Tú puedes repoblar de nuevos lirios los surcos agrietados del erial. Detén tu carro, madre, en los hogares para fortalecerlos con tu paz. Conserve en ellos las virtudes recias, sostén seguro en todo temporal. Alumbra con tu luz las noches negras, bendice con tus manos nuestro pan. Bajo el alero de tus manos juntas, señora de Luján, consérvanos por siempre libres de todo mal. Que así sea. A modo de oración por los fieles, vamos a rezar la oración por la patria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación. Una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice, Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Escucha, Señor, esta súplica. Escucha también aquellos anhelos y deseos que cada uno de nosotros te presenta desde lo hondo de su corazón. Por Cristo nuestro, Señor. Amén. Vamos a siempre. Cristo se va a manifestar entre nosotros Aquel que era, que es y que viene Dios entre nosotros plantará su tienda La palabra del Señor ha resonado La salvación anunciada está en medio de nosotros Que la discordia y el odio se alejen de nuestros corazones Que el amor de Cristo nuestro Señor los avide Cristo se va a manifestar entre nosotros Aquel que era, que es y que viene Dios entre nosotros plantará su tienda Todos ustedes, ministros del Señor Con las criaturas de los cielos Con las criaturas de los cielos Canten su gloria y su santidad Todos ustedes, fieles Reunidos alrededor de este altar real y santo Vengan a adorar a Cristo Que habita en medio de nosotros Con todos los santos del cielo Cristo se va a manifestar Entre nosotros Aquel que era, que es y que viene Dios entre nosotros Plantará su tierra Oran hermanas y hermanos Para que este sacrificio que es nuestro Y es también de ustedes Se agradable a Dios Padre todopoderoso Recibe Señor la ofrenda que te presentamos Concédenos el fruto de tus sacramentos Y el cumplimiento de nuestros deseos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno Porque generosamente te dignas habitar En esta casa de oración Y nos ayudas con los dones de tu gracia Para convertirnos en templo del Espíritu Santo Y hacernos resplandecer con una vida agradable a ti Santificas constantemente a la iglesia Esposa de Cristo Representada en sus templos visibles Para que como madre feliz de una multitud de hijos Merezca ser introducida en tu gloria del cielo Por eso unidos a todos los ángeles y santos Te alabamos diciendo sin cesar Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el misterio de la fe Así padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con el arzobispo De Mercedes Luján Jorge Eduardo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Del misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Dirijámonos al Padre Con la oración Que el mismo Señor Nos enseñó Padre Padre Caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos de todos los males Señor Y concénos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este con todos ustedes Y con todo el fin Compartamos la paz del Señor Amén 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 Este es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Félicen los llamados A la cena del Señor 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 Amén 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 Amén. A la luz de la vida por la palabra que les di, yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad, por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé, me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad, por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy. Yo quiero un solo rebaño, soy para todo Salvador, yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad, por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy la vida verdadera, mi Padre Dios el viñador, produzcan fruto abundante, permaneciendo en mi amor. Yo soy el camino firme, yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad, por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el camino firme, yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad, por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán Yo soy el buen pastor y por amor mi vida doy Yo quiero un solo rebaño, soy para todo Salvador Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán Yo soy la vida y verdadera, mi Padre Dios el viñador Produzcan fruto abundante, permaneciendo en mi amor Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán Yo soy Señor y Maestro y un mandamiento nuevo doy Que se amen unos a otros como los he amado yo Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán Yo soy la vida y al Santo Espíritu tendrán Yo soy el camino firme, yo soy el camino firme Yo soy el camino firme, yo soy el camino firme, yo soy el camino firme Yo soy el camino firme, yo soy el camino firme Yo soy el camino firme, yo soy el camino firme Yo soy el camino firme, yo soy el camino firme Yo soy el camino firme, yo soy el camino firme Yo soy el camino firme, yo soy el camino firme Yo soy el camino firme, yo soy el camino firme Yo soy el camino firme, yo soy el camino firme Yo soy el camino firme, yo soy el camino firme Yo soy el camino firme, yo soy el camino firme Yo soy el camino firme, yo soy el camino firme Yo soy el camino firme, yo soy el camino firme Gracias. Madrecita de ternura, virgencita lujanera, vos que sos la mensajera que anuncias la salvación, dale tu fuerza y valor al corazón peregrino. Ven y abrirnos el camino para llegar hasta Dios. Sos en este pueblo humilde como la luz de sus ojos, sos amparo, sos reposo para nuestro caminar. No nos vamos a olvidar cuando vivamos a oscuras, que vos sos la virgen pura, madrecita de lujan. Vos sos madre de los pobres porque pobre fue tu vida y el dolor marcó una herida en tu humilde corazón. Al ver a tu Hijo y Señor elevado en el madero, lo entregaste al mundo entero para darnos salvación. Sos en este pueblo humilde como la luz de sus ojos, sos amparo, sos reposo para nuestro caminar. No nos vamos a olvidar cuando vivamos a oscuras, que vos sos la virgen pura, madrecita de lujan. Hermosa Virgen Morena, madre del pueblo argentino, apura nuestro destino de paz y liberación. Escucha nuestro clamor, escucha nuestro clamor, que es un grito de confianza, sostene nuestra esperanza. María, madre de Dios. Sos en este pueblo humilde como la luz de sus ojos, sos amparo, sos reposo para nuestro caminar. No nos vamos a olvidar cuando vivamos a oscuras, que vos sos la virgen pura, madrecita de lujan. Oremos. Dios nuestro, que manifiestas en tu iglesia un signo visible de la Jerusalén celestial. Te pedimos que por la participación de este sacramento seamos transformados en templos de tu gracia y lleguemos a la morada de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Rezamos juntos la oración por la visita del Papa Francisco a la Argentina. Padre bueno y lleno de misericordia, somos tu pueblo que camina en la Argentina. Te damos gracias por la visita del Papa Francisco a nuestra tierra, su tierra. Que este encuentro sea el abrazo del Padre y del hermano que nos confirma en la fe, crea nuevos lazos de unidad y tiende puentes entre todos los hijos e hijas de este suelo. Que su paso nos renueve en la dulce y confortadora alegría de evangelizar y en el esfuerzo cotidiano de cuidar nuestra casa común con mirada y corazón samaritano. Que reavive nuestra esperanza, que abra horizontes, nos haga soñar lo inimaginable y se encarne en gestos de paz, justicia y bien común. Madre de Luján, en tu corazón ponemos a nuestro Padre y Pastor Francisco este tiempo de preparación y la vida de nuestro pueblo. Amén. Los obispos argentinos reunidos en la asamblea plenaria, hemos decidido convocar a todo nuestro pueblo en cada una de las diócesis, a una jornada de oración por la patria en este momento tan difícil y tan delicado. Realizaremos esta jornada el próximo viernes 17 y cada diócesis determinará el modo en que se realice esta jornada. En esta semana, en el caminar de nuestro pueblo, hemos tenido una inmensa alegría, una muy buena noticia. El querido Cardenal Eduardo Pironio será beatificado y lo haremos en esta casa. Todos sabemos que la vida del Cardenal está signada por la presencia de María de Luján. Él amaba entrañablemente a María de Luján, a los pobres, a su pueblo. Entonces, el Papa ha nombrado un delegado, el Cardenal Fernando Vergés, secretario del Cardenal. Y el 16 de diciembre, sábado, a las 11 de la mañana, aquí en la Basílica, a los pies de la Virgen, celebraremos la beatificación del Cardenal Eduardo Pironio. Son muchas las emociones. El Papa, el Cardenal, le rezamos una de María la Virgen, mirándola a ella. Dios te salve, María, y llena eres de la... El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Nuestra Señora de Luján. Nuestra Señora de Luján. Nuestra Señora de Luján. Viva la Virgen de Luján. Viva y papa. Vamos a rezar una oración en los restos mortales del Cardenal Pironio. Nosotros, si quieren los obispos acompañar. Gracias. 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 Viva la Virgen de Luján. Oh Dios, Padre nuestro, que has llamado a tu siervo Eduardo Francisco Pironio a servir a tu iglesia como sacerdote y obispo, confortado por la materna solicitud de la Virgen María, y lo has hecho alegre anunciador de la esperanza y de la cruz. Concédenos que, siguiendo su ejemplo, podamos proclamar y testimoniar nuestra fe con un corazón misericordioso y acogedor, y por su intercesión, danos la gracia que confiadamente te pedimos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes, que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sus comunidades, sus parroquias, sus familias, y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hermanos, hemos celebrado esta misa en la acción de gracias, pidiendo por nuestra gente, podemos ir en paz. Demos gracias. Gracias a Dios. Son la semilla que ha de crecer, son la estrella que ha de brillar. Son levadoras, son granos de sal, antorcha que debe alumbrar. Son la mañana que vuelve a nacer, son la espiga que empieza a granar. Son aguijón y caricia a la vez, te sigo.